Hola Diego, buenas tardes, un saludo para ti y para todos los oyentes, sus compañeros allá en Cali. Prefiero preguntar y no pasar por inocente o pecar. El cargo exacto suyo en la Colfupo, ¿cuál es actualmente Luis Alberto? Secretario General. Bueno, Secretario General de Colfupo. ¿Sabes qué me acuerdo de Luis Alberto? Cuando era jugador. Muy inteligente por cierto. Él salía al terreno de juego, se iba hasta la mitad del árbitro. Por ejemplo, el caso mío. Hola, Wilmer. Le decía el nombre. Wilmer. Es muy inteligente Luis Alberto. Le sacó la astucia al papá. ¿Usted lo dirigió a él entonces? ¿A Luis Alberto? Claro. Excelente persona. Y eso le cambió a usted su postura como árbitro. O sea, usted estaba queriendo decir que no le sacó amarilla porque fue y lo saludó Wilmer. Le voy a decir sobre el tema. Ayer hablaba yo con Adrián Vélez, que está en por cierto en Medellín, pero está ahora en Chile. Creo que es en Chile, que fue en Medellín a jugar algo así. Están allá. Y hablamos sobre el tema. El manager arbitral es el que va y asesora a los jugadores y les dice cosas para beneficio del equipo. Que un jugador vaya y saluda al árbitro de nombre es algo importante y algo beneficioso. A usted le compró la conciencia. ¡Claro! Cuando Luis Alberto, por ejemplo, tenía amarilla y metía otra, yo me la aguantaba un poquitito. Te acordaba el saludo. ¡Claro! Y usted lo ha aguantado un poquito. Siga con la entrevista. No, siga. No, pues no sé qué tiene que opinar Luis Alberto de lo que dice Barahona. Sí, me digo. No, escuchó a Luis Alberto lo que dijo. Sí, sí, sí. Bueno, con él tuvimos muy buena relación. Él nos pitó muchos clásicos en Cali y bueno, después ya cuando yo jugaba en otros equipos y siempre tuvimos, así es lo que él dice, yo lo saludaba siempre. Y era un árbitro que uno sabía que iba tranquilo, que él siempre iba a pitar correcto y así lo hizo siempre. No, eso, qué bien. ¿Y cómo le fue con él en materia de resultados? Bien, bien. Yo creo que no tengo buenos recuerdos. Son tantos partidos. Yo jugué alrededor de casi 500 partidos. Luis lo repitó muchísimos. Pero sí, recuerdo los clásicos porque él es de Cali y pitaba Cali y América que eran muy, muy bravos. Muy fuertes y siempre los sacaba adelante. Eran partidos con una tensión, con las hinchadas y también con violencia y también lograba sacar los partidos adelante. Bueno, Luis Alberto, sobre el tema principal hay dos temas con usted a tocar. El primero tiene que ver con algo aquí a nivel local y es el tema del Deportivo Cali. Que en su reorganización envió documentación al decreto 560 luego del fallido ingreso a las 550 que en su momento acá se habló que había caducado por pandemia. 560. Eso lo tocamos. No, la 550 fue la de pandemia que en su momento caducó. El Cali no entró allí en eso de la Cámara de Comercio. Ahora se fue al decreto 560 y resulta que nos hemos enterado, subimos la documentación a redes sociales, que en un auto con fecha de finales de abril al Cali, alguien me dijo que no estaba bien decir rechazado, dice que al Cali no lo admitieron, hay unas causales de inadmisión. Inadmisión, que no es rechazo. Ah, bueno, entonces hay unas causales de inadmisión. Sí, inadmisión. ¿Qué le podemos decir para que el hincha o el asociado del Cali entienda qué significa esta inadmisión al decreto 560 de documentación por parte del Cali? Bueno, Diego, lo primero es que el Cali, teniendo la ley 1445 de 2011, que está hecha para clubes profesionales, donde establece, y para un club como el Cali, que es la entidad sin ánimo de lucro, pues establecía que se pueda acoger a la ley 550 de 1999, que está vigente. Que es la ley de quiebras. Pero ellos, la ley de reestructuración empresarial, de los vacíos. Pero que le llaman, Luis Alberto, popularmente ley de quiebras. Sí, sí, es para las entidades sin ánimo de lucro. Pero el Cali, haciendo caso, no sé a qué asesores, del amigo Mena, que andaba en otra, pues se ha acogido al decreto 560, que lo que dice Diego, ya la Cámara de Comercio lo estableció con su tribunal de arbitramiento, no es viable, no era posible, porque ha caducado. Entonces, ¿qué hizo la Cámara? Se lo envió a un juez, para que un juez decida qué va a hacer. El juez está agarrando sobre los términos de la 1116, que la 1116 es otra ley, también para reestructurar pasivos, pero esta ley está hecha para sociedades anónimas, no para entidades sin ánimo de lucro. Entonces, lo que vemos es que sí, no fue admitido, y le pide una serie de requisitos, pero paralelamente van dando, que lo vi por las noticias, que me parece una gran noticia, y es que el club ya decidió convertirse en sociedad anónima conforme a la 1445-2011. Entonces, lo que va a pasar es, yo creo que el Cali va a hacer todo su proceso de conversión, mientras tanto va a seguir intentándolo en este juez, a ver si lo admite, y si no lo hace, pues ya, por ley, puede hacerlo, y se manda directamente a la 1116, siendo sociedad anónima. Ya, pero venga para ir dando claridad, porque este tema necesita un poquito de pinza, sobre todo para el oyente. Usted quiere decir que el Cali no fue, y algunos se pueden preocupar, no, se cogen la cabeza, ¿cómo así? A ver, usted dice que un juez no admitió al Cali en el decreto 560, ¿hasta ahí vamos bien? Eso es la Cámara de Comercio, el Tribunal de Administración de la Cámara de Comercio no lo admitió. Como no lo admitió, le envió el caso a un juez, y el juez lo agarra y lo está mirando conforme a la ley 1116. Ahora, eso es interpretación del juez, ya, para mí, debería ser con 550, porque es una entidad sin ánimo de lucro, pero lo hizo con 1116. Entonces, ahora el club debe, si quiere seguir este proceso y seguir amparado bajo el decreto, bajo la ley de reestructuración, que es que no tiene todas las cuentas, pues los embargos están parados. Ya, tiene que hacer ese recurso que menciona Diego, tiene 10 días para hacerlo, y ahí ya el juez va a entrar a decir, pero mientras tanto, como me parece muy bien, están haciendo el proceso de conversión, que era lo que el club necesitaba de fondo. Ya, entonces, a ver, quien no lo admite es la Cámara de Comercio, luego lo pasa un juez que lo ingresa al decreto 560, hasta ahí vamos entendiendo, pero en este... No, lo... Dime. Lo pasa el juez porque le dice, la 560 no es viable, y yo tampoco, no sé, yo no tengo competencia, se lo mandó a un juez de la República, para que el juez decía, si sigue con 1216, ¿y qué le falta? Entonces, fíjate que el juez lo que agarra, lo que establece en su auto es, conforme la 1116 usted me tiene que llenar estos requisitos, tales, 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 que es lo que le está dando plazo al Cali de 10 días. ¿Ya? Que son seis puntos, básicamente. Sí, son seis puntos que el Cali no cumplió. El Cali incumple y que el juez del circuito le está diciendo, un circuito de oralidad de Santiago de Cali, le está diciendo, cúmplalo en 10 días para poder seguir con eso, para poder seguir adelante con el tema, para reconsiderar... Bueno, pues, sí. Sí. Sí, así es. Claro, pero hay una parte de mí toda, no me queda clara. Cuando la Cámara de Comercio no lo admite, porque ya era una ley caducada, hasta ahí me queda claro. La 560. Luego, como usted me habla de un juez... Claro, entonces, ¿este juez no está admitiendo al Cali, y es en el decreto 560 por el cumplimiento de algunos artículos? No, en 11.16, Diego. Ah, en la 11.16. Sí, 11.16. No hay una cantidad. ¿Qué es lo que te digo? La 530. Que para mí... Pero venga, aclaremos algo. La 550 sigue vigente. La ley de quién? Claro. Y, inclusive, Luis Alberto, ¿podría el Deportivo Cali, si el juez lo rechaza, porque me imagino que si el Cali no cumple, o cumple a medias, o el juez considera que no está en su totalidad del requisito efectivamente cumplido, el Cali puede dar un viraje hacia la 550. Creo que eso nos lo dijo aquí, o el presidente del Deportivo Cali, o otro directivo del Deportivo Cali, cuando hablamos de ese tema. Claro. ¿Podría ser? Claro, pero mientras que sea entidad sin remolucro. Sí. Cuando ya se convierta en sociedad anónima, ya la competencia 12.16. Es otra cosa. Sí, ya es a futuro. Pero entonces, el tema es, que luego no será admitido en la Cámara de Comercio por caducar, un juez lo ingresa a la ley 11.60. Pero el... 11.16. 11.16. Estoy confundido, la verdad. Sí. A la 11.16, correcto. El juez lo ingresa a la 11.16. Pero el resumen es, o la noticia es, que el Cali incumplió una documentación. Hasta ahí sí estamos bien. ¿Es eso? Sí, más que lo ingrese, digo, fíjate que le está pidiendo una serie de documentos para que se vean marcados ya en la 11.16. ¿Viste? Entonces, le está diciendo, hágame llegar estos seis puntos que ustedes mencionaron y que el Cali tiene que hacerlo en estos días. Ahora, el Cali tiene que llenarlo porque si no lo hace, pues va a perder el tiempo, el término, va a quedar otra vez sin proceso de reacomunicación alguno y se le vienen los embargos otra vez, que es lo que no queremos, no quiere nadie. Porque el club necesita vivir, el club necesita competir. Entonces, esperamos que el Cali haga su proceso bien, que también avance en la conversión, porque creo que es la mejor decisión de la conversión de la sociedad anónima. Claro, entonces el Cali no cumplió con los documentos. Claro, porque mientras el Deportivo Cali está surtiendo este proceso, este procedimiento, los embargos están congelados. Es decir, en este momento, el Deportivo Cali no, no, recuerde que... Pero sí está obligado a pagar cumplidamente. Está obligado, efectivamente, y a cumplir con esto. Ahora, Luis Alberto, ¿es llamativo de que no se cumpla con todo o pasa generalmente de que no se cumpla con todos los requisitos? Es decir, ¿se asesoró bien el Deportivo Cali? Porque llama la atención eso. No sé si esto sea normal que pase. Lo que yo le hablaba a Diego hace un año y medio, hablábamos con Diego, yo le decía, no es posible que se vayan a 560, pero fue la decisión que tomaron que definitivamente fue la rada. Entonces, esperamos que ahora sí, pues, hagan las cosas como debe ser, como dice la ley. Que cumplan los términos que le mandó el juez para que pueda seguir respirando. Lo que tú decías ahora, tiene que seguir pagando salarios todo al día. Porque si no, ahí sí ya se va esa liquidación. Ya, como le pasó al Cúcuta. Recuerden que el Cúcuta estaba en proceso, no pagó y por eso se fue liquidado. Entonces, tiene que estar al día en todas sus obligaciones y a la vez hacer todo el proceso de conversión. Entre ellos lo pensional, ¿no? La mesa, los aportes de sus empleados a pensión. No, es que las obligaciones son de seguridad social, de salarios, de todo. Sí, todo. Sí, el Cúcuta tiene que mantener su... Más allá de que les congelaron las deudas, sí tiene la obligación de cumplir con los pagos a jugadores, a empleados, en fin, si no se va a liquidación, como dice Alberto. Y si le aprueban, si el juez cambia su parecer y dice, sí, está bien, admitido, de ahí en adelante hay un compromiso. Hola, Diego. Está claro. Sí, Silvio Alberto. Ah, no te estaba escuchando, disculpa. A ver, Willy, que no te estaba oyendo. No, 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 es el tema de que si el juez en 10 días, bueno, 10, 12, 15 días, no sé, cuando el Deportivo Cali llene los requisitos que él está pidiendo, le dice que sí, que está bien, que se ha admitido el proceso, de ahí en adelante empieza una situación que es obligatoria para el Deportivo Cali en materia de cumplimiento. Si no quiere, porque es bueno remarcarle esto a la gente, si no quiere entrar en una liquidación. ¿Está claro? Claro, claro. Y tiene que llamar a sus acreedores, nuevamente, y hacer un acuerdo con los acreedores. Si a una persona le den tanto dinero, ¿en cuánto tiempo le van a pagar? Normalmente los clubes lo que hacen es poner un plazo largo, casi de 10 años, a 12 años, y los acreedores son los que votan afirmativamente, negativamente, el acuerdo. Ya. Luis Alberto, entonces para resumen del oyente, del hincha, para que de pronto no malinterprete, es que el Cali tiene 10 días hábiles para subsanar una documentación que envió, que no envió, que la envió mal, ¿cierto? Suficiente. Cierto. Entonces, el Cali está obligado en esos 10 días hábiles a enviar esa documentación. ¿De ahí qué sigue? Bueno, que le estuvo por parte del juez, que no sabemos cuánto se demore, ¿no? Sí, claro, es cierto. Y fíjense, recuerden, compañeros, recuerden, la juez que tuvo el caso de Portillo Pereira. Ajá. Se demoró casi toda la vida. Sí, es cierto. Es complicado, no es, no es tan sencillo con los jueces. Pero, pero, venga, Luis Alberto, ¿hay algún caso que ustedes conozcan, que usted conozca, ustedes en el Colfútbol, conozcan, cercano al Deportivo Cali, que se parezca al del Deportivo Cali, que tiene, entre otras características, un pasivo de más de 100 mil millones que no lo tuvo ningún equipo en el país, creo, nunca. ¿Hay alguna situación que se asemeje al Deportivo Cali que haya tenido, que ha tenido un desenlace positivo? Pues, es el caso del Deportivo Pereira que les menciono, de Pereira debía 35 mil millones, el caso fue, lo agarró un juez de Pereira, una juez, y pues, fíjate todo lo que casi nos suelta el equipo, ¿no? hasta que las acreencias hicieron conversión y le pagaron a los acreedores con acciones del Deportivo Pereira, ¿ya? Ese es el caso más similar que ha pasado aquí en Colombia. Es decir, que este juez podría demorar, dilatar el fallo, el definitivo, y mientras tanto el Deportivo Cali estaría ahí en el limbo o estaría dependiendo básicamente de eso, de lo que el juez decida. No, lo que le decía en la emisión de la entrevista, tal vez se puede demorar, pero mientras el Cali va en otra vía haciendo la conversión. Cuando haga la conversión, ya, como ESA, le voy a pedirle a Supersociedades, desiste de este recurso con este juez y le pide a Supersociedades directamente admítame denuncia de licencia. Listo. El resumen para de pronto no alarmar a la gente es que se cumple con esos documentos que no quedaron bien en 10 días hábiles y el proceso sigue mientras paralelamente está con el tema de la conversión. Es decir, no, no hay hoy peligro a no ser, como usted dijo ahorita, que el Cali no pague, que incumpla, porque eso sí es obligatorio que el Cali esté cumpliendo mes a mes o las quincenas con sus empleados, llámese personal administrativo o jugadores, y ahí se podría ir a liquidación en caso de incumplimiento. Pero, pero, hoy podemos dar un parte de tranquilidad que bueno, si le sacaba una especie de amarilla o reconversión verbal y le dijeron, vea, estos documentos quedaron mal en bielos, ah, tiene que cumplir con eso, pero al pasar paralelamente al tema de la conversión, pues el Cali, digamos, que va caminando normal, podríamos llamarlo así. Claro, y lo que repito, lo he dicho cuatro veces en esta entrevista, lo más importante es la decisión que tomó la Asamblea de convertirse en un ser anónimo, creo yo, porque ya no había otra opción o otra salida para la inyección de capital con el pacífico que ustedes me dicen que tienen. Entonces, esto es un proceso, lo tiene un juez, pero mientras tanto el Cali sigue jugando y sigue todo, eso sí, tiene que pagar todas las obligaciones al día. Es cierto, está clarísimo. El Cali puede adelantar su conversión de sociedad sin ánimo de lucro a sociedad anónima sin ningún tipo de inconveniente. Claro, y Diego, lo que te he hablado antes también de la entrevista, fíjate, el Cali va a durar tres meses sin jugar y eso es por qué, por el calendario de la de Mallorca es un desastre, o sea, no es admisible que un equipo que necesita ingresos se quede tres meses sin jugar, entonces eso perjudica al Cali. Quiero, ¿quién aprueba los calendarios de la de Mallorca? Los propios directivos, que es una de las peticiones que nosotros tenemos. No es posible que un futbolista se quede casi cinco meses sin jugar de doce meses. Si un futbolista de Jaguars o del Cali no diversifica los dos parangulares va a quedar cinco meses sin jugar, eso afecta su carrera deportiva. Entonces, ¿por qué los europeos lo hacen un año? Porque ya pasaron por esto y se dieron cuenta que los equipos necesitan ingresos, el Cali mete 20 mil personas por partido. Tiene dos partidos de local por mes. Está perdiendo plata, pero está perdiendo plata por las propias divisiones de la de Mallorca y ellos mismos. Así es. Y Nacional también ahora. Nacional con esa nómina tan cara no tiene taquilla. Imagínate. No, total. Tres meses. A propósito, Luis Alberto, hace meses atrás se veía antes de los partidos algunas protestas de los jugadores. Esto no volvió a suceder. ¿Por qué? Hombre, porque afortunadamente el 9 de abril firmamos nuestra acta de inicio de la negociación colectiva de nuestras peticiones del pliego presentado en 2019 que era por lo que los muchachos protestaban. Gracias a este gobierno y al señor Edwin Palma viceministro del Trabajo logró la mediación con la de Mayor y la Federación y en un hecho histórico pudimos firmar nuestras peticiones y los locos como decían a Puche a Quijano y a mí pues no estamos tan locos teníamos la razón si son competentes para negociar condiciones de empleo como son de Mayor y Federación calendario jornada horarios de partido eso es eso es jornada de trabajo ya y si lo hacen ellos es que ahora van a tirar el centro para el segundo tema porque creo que ya quedó claro el Deportivo Cali que en un hecho histórico después de muchos años de insistencia de quejas como llama bien Wilmer la de Mayor ya hay que decirlo como es casi que los obligaron a cumplir esa sentencia en que incluso usted nos habló el año pasado Luis Alberto o a principios de este año en ese orden de ideas o dicho esto hoy eso como avanza o cuando se da la reunión como va eso Diego nosotros hicimos un acto de inicio donde se fijó un cronograma el cual ya llevamos dos reuniones el Ministerio del Trabajo pasado mañana tenemos la siguiente hacemos una pausa por Copa América y por Congreso de la FIFA que tienen los directivos volvemos el 1 de agosto y fecha máxima 30 de septiembre esperamos llegar con un acuerdo que fije las condiciones laborales de los populistas sobre los temas que estamos pidiendo esto es un tema de lo que decías de orgullo para todos mis compañeros para todas las futbolistas los futbolistas también porque ha sido duro ha sido duro enfrentar un sistema ustedes lo saben tan poderoso y poder negociar ya es un logro importantísimo la intermediación del gobierno a través del Ministerio del Trabajo de alguna manera ha logrado disponer a la contraparte en este caso a la dirigencia deportiva frente a ustedes mejorar la disposición frente a ustedes claro claro que sí porque pues primero de todo nosotros tenemos una queja al Ministerio del Trabajo por no negociación que ya la multa iba bastante alta a 115.000 millones de pesos para cada entidad y después también teníamos una queja en la OIT de la Organización Internacional del Trabajo por Colombia no garantizar la negociación colectiva entonces afortunadamente pues el gobierno hizo su trabajo constitucional de mediación que está en la Constitución y logró acercar las partes y aquí simplemente es negociar yo le decía a Diego también que me preguntaba una vez en Cali que ¿qué es lo que pasa con ese tema? es simplemente negociar negociar no significa que te van a dar todos los puntos pero tienes que tener el derecho a negociar y eso es lo que estamos haciendo esperamos poder tener una buena negociación y que sea beneficio de los futbolistas y del fútbol colombiano porque el tema del calendario es un tema que beneficia al fútbol colombiano y hay muchas otras cosas y como usted dice en todo negocio el tiro va a floje así de sencillo hay que ceder de allá y de acá ellos no buscan que a todos los que han presentado le digan que sí pero sí buscan que hay algunos puntos en donde para no hablar de inflexibilidad pero hay algunos puntos donde ustedes esperan que plenamente se acuerden se aprueben hay un tema muy complejo y son los derechos de imagen colectiva de los futbolistas que han hecho en otros países yo les hablo de Argentina de Italia de Francia de España de Chile decidieron estrear un porcentaje a las asociaciones al sindicato y con eso crear un fondo de retiro ¿para qué es un fondo de retiro? para los futbolistas que jueguen 20 años 15, 18 años salgan con algo del fútbol eso lo han hecho en estos países y se ha utilizado en esto ellos todo el tema económico les causa bastante molestia pero en una negociación están temas jurídicos temas económicos y eso está ahí también está el de la medicina preparada queremos que a todos los futbolistas de la federación y la de mayoría de la medicina preparada teniendo en cuenta el sistema salud actual en lo que está y como opera entonces es otro tema difícil y la liga femenina que saben que es bien complicado porque ellos argumentan que no hay patrocinio que no hay apoyo y nosotros pedimos que las mujeres deben jugar por lo menos 9 meses 10 meses al año ¿no crees? sí, termine termina Luis Alberto sí, así es no, no, así es digo, así es dígame Juan Sebastián Luis Alberto qué pena ya sé que íbamos a cerrar la entrevista pero quería preguntarle porque mencionó algo de la liga femenina esos contratos se han arreglado porque antes tenía entendido que eran habían jugadoras que se firmaban a 6 meses 6 meses un contrato y hasta menos sí, y hasta menos sí, porque firmaban por 6 meses pero jugaban 4 ya eso se ha ido arreglando se ha ido modificando con esta liga también que medio cumplió con las expectativas que tenían las jugadoras es que falta mucho o sea se ha mejorado pero resulta ahora que en el reglamento en el mayor solo 15 chicas son contratos y las otras 15 ¿no? entonces pues eso tiene que mejorar tiene que ser todas las futbolistas con contratos miren por el tema de seguridad social ¿qué pasa si una chica se lesiona que no tenga un contrato? no tiene arena no tiene nada entonces eso tiene que cambiar y también que las mujeres jueguen los 9 meses al año que arranquen en febrero y terminen en septiembre entendemos que hay libertadores en octubre pero aquí hay equipos que van a jugar dos meses y medio muchacha ¿cómo uno se dedica a trabajar en el fútbol? si va a trabajar dos meses Luis Alberto García Secretario General de Colfupro gracias muy amable por estar en Deportes Sin Tapujos que esté muy bien hombre Diego un placer y como siempre a las órdenes muchas gracias a ustedes ¿cómo uno se dedica